Los tres trabajos mejor pagados en Costa Rica. Gracias a ser uno de los socios comerciales principales de Estados Unidos, Costa Rica ha disfrutado de un gran crecimiento económico sostenido y estabilidad político en los últimos años. Junto a esto, ha experimentado un aumento en la demanda de profesionales altamente calificados en distintas áreas. A continuación, se destacan los tres trabajos mejor remunerados en el país, considerando la realidad económica y la tendencia del mercado laboral costarricense. Número 1. Sector tecnológico. Ingenieros de Software. En consonancia con la tendencia global, la tecnología de la información juega un papel crucial en la economía costarricense. Desarrolladores de software encargados de crear aplicaciones y programas, así como especialistas en sistemas responsables de la infraestructura tecnológica de las empresas, son profesionales altamente demandados. En estos casos estamos hablando de unos 33 mil dólares al año sin cobrar bonos y extras por trabajos finalizados. Número 2. Sector farmacéutico y de ciencias de salud, médicos especialistas y farmacéuticos. La atención médica es un área prioritaria en Costa Rica y los profesionales de la salud, en particular médicos especialistas y farmacéuticos, ocupan un lugar destacado entre lo mejor remunerado. La especialización en capos como cirugía, cardiología o neurología, así como roles en investigación y desarrollo de la industria farmacéutica, son altamente valorados y recompensados financieramente. Como resultado, estas carreras se han posicionado como las más demandadas y son las mejores en perspectivas económicas dentro del territorio costarricense, con salarios que pueden alcanzar hasta los 40 mil dólares anuales. Número 3. Servicios financieros, gerentes financieros y analistas de inversión. El sector financiero en Costa Rica, aunque no tan amplio como en algunas economías más grandes, ofrece oportunidades para profesionales con habilidades financieras avanzadas y no tanto, pues es un área en crecimiento que ofrece diversas oportunidades laborales. Aquí un profesional recién graduado en el área puede estar ganando en promedio unos 1.500 dólares al mes. Por su parte, gerentes financieros encargados de la planificación y gestión financiera, así como analistas de inversiones, evaluando oportunidades y riesgos, son algunos de los trabajos mejor remunerados en este sector, con unos 3.000 dólares mensuales, lo que equivale a 36.000 dólares al año. Costa Rica, un país en crecimiento. Es importante tener en cuenta que las cifras mencionadas son aproximadas y pueden variar según la ubicación geográfica, la experiencia del profesional y el tamaño de la empresa. Además, en Costa Rica es común que los trabajadores reciban beneficios adicionales como bonificaciones, prestaciones médicas y planes de jubilación que contribuyen al atractivo total de un puesto laboral. No obstante, en su dinámico mercado laboral, los profesionales en tecnología, ciencias de la salud y servicios financieros encuentran oportunidades para carreras exitosas y salarios competitivos como en otras partes del mundo donde estos trabajos son cada vez más valorados. Si este video te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like y si tienes alguna pregunta al respecto, por favor, déjala en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias. Cada una